Soy Paola López Vargas y una vez más los saludo con todo el desarrollo informativo de lo que ocurre en Barranco Bermeja y la región en Enlace Noticias. Hoy se cumplen tres años del feminicidio de Marta Conde en hechos ocurridos en la entrada del corregimiento Meseta de San Rafael. Sus familiares aún continúan pidiendo justicia, teniendo en cuenta que su agresor, quien fuera su pareja sentimental, se encuentra prófugo. Y en materia deportiva, el preparador físico del Deportivo Independiente Medellín habló para Enlace Noticias sobre el encuentro que sostendrá contra Alianza Petrolera esta tarde a partir de las 5 en el estadio Daniel Villazapata. Esta y otras informaciones serán desarrolladas en la presente emisión. Bienvenidos. Con ocasión del Día Mundial de los Animales, se cumple en la plazoleta de Telecom, jornada conjunta entre autoridades ambientales y de salud para su atención. La vacunación de perros y gatos ha sido la principal actividad allí. Los comerciantes de carne de Barranca Bermeja se reúnen a esta hora con autoridades municipales para analizar el crecimiento de mataderos clandestinos en la ciudad. Se adoptarán medidas estrictas, conoció enlace noticias. Nuevas mayorías de 13 concejales en la Corporación Edilicia motiva la modificación de la composición del Gabinete Municipal del alcalde Darío Echeverry. A esta hora, secretarías de despacho y gerentes de institutos descentralizados esperan el nuevo decreto de colaboradores. Encuestas como estas son las que adelanta Eduva para titular predios de por lo menos 826 familias en diferentes comunas de Barranca Bermeja. En las noticias, acompañó hoy las hechas en el barrio Villa Olímpica y el cincuentenario en la Comuna 4 de la Ciudad de Lisantes. Les tendremos los detalles. En los deportes, Alianza Petrolera y Deportivo Independiente Medellín se enfrentarán hoy por la fecha 12 de la Liga Águila 2 2016. El compromiso se jugará a las 5 de la tarde en el Estadio Daniel Villa Zapata. Cuerpo Técnico anunció los convocados. Y en la mira. Imaginan que tu boca la mía rozó. Nuestro secreto. Así se titula el nuevo trabajo discográfico de la sanjileña Lig. Con el patrocinio de Barzol Ecológico, Barzol Aroma, delicias, líder en limpieza. Enlace, noticias, lo que usted quiere ver. Iniciamos con la información. Hoy se cumplen tres años del feminicidio de Marta Conde en hechos registrados en la entrada al corregimiento de la meseta de San Rafael. Familiares continúan pidiendo justicia ya que su agresor, quien fuera su pareja sentimental, se encuentra prófugo. Don Pablo Emilio Conde Moreno llegó hasta las instalaciones de Enlace y Noticias con el objetivo de invitar a la comunidad barranqueña a que en caso de tener conocimiento del paradero de Hugo Hernán Blandón, den aviso inmediato a las autoridades. No sabemos si está en Bucaramanga, en la casa de la mamá o aquí en la casa de la hermana. No sabemos. La cuestión es que él se mueve tranquilamente porque en este instante no hay una orden de captura la cual lo tengan las autoridades a buen recaudo. Pero por lo menos nosotros hoy recordamos nuevamente ese doloroso momento para nosotros hace tres años y pues deseamos y pedimos, le pedimos la justicia divina que nos ayude a que este tipo, este individuo que en esta foto, pasando unas vacaciones con ella, la abraza tan amorosamente, sin ella saber que este tipo iba a ser su victimario. El hermano de la víctima entregó detalles del avance del proceso en estos años, investigaciones que ellos mismos como familiares presuntamente han tenido que realizar. Lo cual yo comprobé que el hermano de él y él incurrieron en un fraude procesal, el cual se encuentra en una de las fiscalías aquí de Barranca Bermeja, que también ha sido muy lento por parte de esa fiscalía porque hasta el momento el señor no se le han imputado cargos y ya por un juez de conocimiento y un juez de garantía de Bucaramanga dictó ciertas órdenes. Pero hasta ahorita la fiscalía aquí ha sido demasiado lenta, no le veo un avanzar rápido a esto, incluyendo que el director nacional de fiscalías, el doctor González, dice que en prioridad de la justicia, celeridad y prontitud en este caso, la cual ha sido lento, el proceso del fraude procesal. El otro proceso se encuentra en la fiscalía sesional tercera, el cual ha avanzado y para los próximos días hay una diligencia, que se han aplazado diligencias, ¿por qué? Por malos procederes se han tenido que aplazar, ya, entonces yo le pido a la fiscalía que hagan bien las cosas para que las cosas no se sigan empantanando y frenando las cosas. Agrega que espera que haya celeridad en la justicia. Y yo soy la piedra de tropiezo para Gubernán Blandón, y se lo digo, seguiré siendo la piedra de tropiezo, porque yo buscaré justicia, tanto que le pido a mi Dios todos los días que haya justicia divina, que él se ha capturado y guardado en buen recaudo, porque lo que él hizo con nosotros es algo que no tiene, es indescriptible. El día de hoy para nosotros es un día tan doloroso, doloroso, que mejor dicho, nadie sabe cómo anda uno. Cabe recordar que Gubernán Blandón es requerido por la justicia colombiana y también tiene circular azul de la Interpol. Con ocasión del Día Mundial de los Animales, se cumple la plazoleta desde Lecom, una jornada conjunta entre autoridades ambientales y de salud para su atención. La vacunación de perros y gatos ha sido la principal actividad allí. Saludos compañeros en Estudios, amable teleaudiencia de Enlace Noticias. A esta hora me acompaña el Intendente Freddy Ramírez, quien es el responsable de la Policía en tema de medio ambiente, y con ocasión del Día Mundial de los Animales, pues se desarrolla una jornada bastante importante. Díganos, señor Intendente, ¿cómo avanza esta jornada? Sí, muy buenos días. Muy bien, gracias a Dios, esta jornada, pues el Día Mundial de los Animales, hoy 4 de octubre, se realiza en honor a ellos, a los animales, todo lo que es especie animal, en honor al señor Francisco Asís, que es el santo de los animales. Desde 1929 esta fecha se ha venido conmemorando y cada día acogiendo más fuerza. Teniendo en cuenta que las fundaciones animalistas y ambientalistas, pues ellos celebran este día bendiciendo a sus animales, haciendo las jornadas de vacunación, haciendo estas caminatas, hacen también otras actividades con el fin de tener y resaltar el cuidado y la importancia y el respeto que debemos tener hacia los animales. Hoy la Policía Nacional, en conjunto con la Corporación Autónoma de Santander, Cabildo Verde y la Secretaría de Salud, que muy gentilmente nos ha colaborado con esta jornada de esparagitación y vacunación contra la raya para los animales domésticos. Cabildo Verde, pues es la entidad que también está haciendo su campaña Yo Los Quiero Ver Libres, que es en conmemoración a todos los animales de la especie silvestre. Sí, muchas veces nosotros en las casas tenemos estas especies como mascotas, pero no debemos tenerlas como mascotas, debemos, sí, dejarlas libres o entregarlas para ubicarlas en el hábitat natural. Si nosotros estas especies las tenemos como mascotas, les estamos dañando el ciclo de reproducción a esas especies, por lo que ellos en el cautiverio, pues prácticamente no se reproducen y estamos acabando con las especies. Esa es la información que se genera aquí desde la plazoleta de Telecom. Continúan ustedes con más noticias en estudio. Muy buenas tardes. Pedro, gracias por la información y tanto la Secretaría Local de Salud como Ambientalistas hacen parte de la jornada que conmemora el Día Mundial de los Animales. La Secretaría Local de Salud participa este martes del Día Mundial de los Animales con jornada de vacunación. Hoy la Secretaría de Salud hace acompañamiento en el Día Mundial de los Animales con la jornada de vacunación y desparasitación canina y felina. Este funcionario destaca la importancia de las vacunas. Es manejar ese ciclo vacunal ya que anualmente se viene practicando para el control de la rabia en Barranca de Armeja, ya que esto previene que haya enfermedad, una enfermedad mortal como la rabia y se pueda producir una epidemia en la ciudad, ya que somos una ciudad endémica a esta enfermedad. Lo propio hace esta defensora de animales en la ciudad. Un día muy importante porque nosotros estamos recordando que a nuestros animalitos los debemos de cuidar, los debemos de proteger y no al maltrato animal. A mirar aquí y a ayudar y a felicitar también porque la Policía Nacional y la Secretaría de Salud están celebrando el Día Mundial de los Animales. Autoridades ambientales como la CAS también participan de esta jornada en la plazoleta de Telecom. El Instituto Antonio Nariño es formación con excelencia académica. Ya están abiertas las inscripciones para los nuevos estudiantes que ingresan a la institución. Para mayor información comuníquese al teléfono 622 4724, Instituto Antonio Nariño. Este miércoles 5 de octubre se realizarán expo-eventos el primer Congreso Internacional de Negocios Verdes, alternativas en el actual contexto socioeconómico hacia un nuevo concepto de región. La periodista Carol Sarmiento nos amplía todos los detalles. Carol, buenas tardes y adelante. Gracias, muy buenas tardes. Así es, a esta hora yo los saludo desde la Secretaría de Medio Ambiente y precisamente para ampliarnos este importante tema, un tema que nos compete a todos, tenemos aquí a mi lado a John Mario Flores de la Fundación Cuidar la Tierra. John Mario, contémosle a la gente de Barranca Bermeja cuál es la importancia de realizar eventos como estos aquí en la ciudad. Bueno, buenas tardes. Como están, encantado de compartir con ustedes. Este es un importante evento que se realiza en nuestra ciudad que está dirigido a promover alternativas sostenibles para el desarrollo económico de nuestra región. En este momento donde las coyunturas nos obligan a migrar hacia otro tipo de economías, promover alternativas dentro de nuestra región, dentro del contenido, dentro del contexto ambiental, es fundamental. Por eso se lleva a cabo el primer Congreso Internacional de Negocios Verdes que es un espacio académico en el cual se va a analizar cuál es el futuro, cuáles son las potencialidades, pero al mismo tiempo es una vitrina internacional de negocios verdes que es ese espacio donde los emprendimientos que hay actualmente en el Mandagena Medio y en Barranca Bermeja se puedan dar a conocer, dar a conocer a las corporaciones autónomas regionales, dar a conocer a las autoridades como la alcaldía para poder generar una sinergia entre los emprendimientos, la alcaldía, la academia y esa es la importancia de desarrollar este evento en Barranca Bermeja y que Barranca Bermeja suma el liderazgo, el compromiso y la decisión de desarrollar nuestra región. ¿Quiénes precisamente pueden asistir a este Congreso y cuándo se va a realizar? Este evento está dirigido a los profesionales, está dirigido al público en general, a los estudiantes universitarios, pueden acceder de manera gratuita, el evento es completamente gratis y se va a realizar el día 5, 6, 7 de octubre en Expo Eventos en Barranca Bermeja. Es una apuesta en escena estupenda con un diseño de estanes muy bellos que queremos que la comunidad vaya y lo conozca, conozcamos nuestro territorio y conozcamos qué está haciendo la comunidad, que muchas veces no sabemos qué está haciendo la gente en el sur de Bolívar o en Yondó y esta es la oportunidad para dar a conocerlos a ellos y que nosotros también sepamos de qué se trata esto. ¿Quiénes finalmente van a participar de este Congreso Internacional? Y pues aprovechemos para hacerle la invitación a los barranqueños, para que no nos perdamos este Congreso. Sí, es una actividad muy importante que estamos vinculando de orden nacional, viene el Ministerio del Medio Ambiente, viene el Instituto Alexander von Humboldt, la Universidad Distrital. De orden regional estamos contando con la Universidad de la UPB, contamos con la Corporación Autónoma Regional de Santander, a nivel local contamos con la Universidad de La Paz, la UCC, el SENA, son entidades que están comprometidas con el crecimiento verde que hace parte de la Política Pública Nacional de Crecimiento y estas entidades están comprometidas, pero podemos ir nosotros los barranqueños, la comunidad en general, los padres de familia pueden visitar la muestra comercial, pero los estudiantes de universitarios y profesionales pueden asistir al Congreso, es un Congreso que va a estar certificado y están los cupos abiertos para que puedan asistir. Bueno, muchísimas gracias. John Mario Flores de la Fundación Cuidar la Tierra. Está la información entonces desde la Secretaría de Medio Ambiente. Ustedes tienen más en estudio. Muy buenas tardes. Carol, gracias por la información y los comerciantes de carne de Barranca Bermeja se reúnen a esta hora con autoridades municipales para analizar el crecimiento de mataderos clandestinos en la ciudad. Enlace Noticias, conoció que se adoptarán medidas estrictas. Aldemar Albernia, gerente de la planta de beneficio de Barranca Bermeja o matadero municipal, reveló hoy el aumento de mataderos clandestinos de ganado en esta zona del país. No solamente de la planta de beneficio, sino de la Asociación de Expendedores de Azocarba y de los directores de los gremios y las personas en general. La Cámara de Comercio y el señor alcalde de la ciudad también están preocupados con el tema. Por eso no tengo certeza de los operativos que están haciendo, pero sí he encontrado que la preocupación es muy grande debido a la cantidad de carnes clandestinas que ingresan a la ciudad a diario. La denuncia muestra que incluso en domicilios cercanos a la planta de beneficio se vienen sacrificando ganados sin el cumplimiento de lo establecido en la ley. Ha llegado tan grande el descaro de las personas que benefician animales en sitios clandestinos, en sitios ilegales, que ya dentro de las casas están beneficiando. Si nos encontramos con una situación bastante incómoda, en el barrio Ramaral, que queda ahí en la parte de atrás de la planta de beneficio, en una casa beneficiaron un bovino, lo cual ocasionó que se taponaran algunos caños, algunos tifones de las casas vecinas y de la misma casa donde beneficiaron un animal, a lo cual encontramos carne, pues digamos, carne, perdón, sangre, digamos fresca dentro de las casas. Es donde nos dimos cuenta de que habían beneficiado un animal, preguntamos si efectivamente en la noche anterior habían matado un semoviente ahí. A pesar de las dificultades que se denuncian, los administradores anuncian una planta de beneficio regional ubicada en la Lizama. Seguimos llevando a nuestra comunidad al acontecer de la ciudad y región. Esta y otras informaciones de enlace de noticias las puede hallar en nuestra página web www.enlacetelevisión.com Visítenos. Y ya no tendrás que interrumpir tus tratamientos de ortodoncia. Ahora en Chrome, Bucaramanga o Barranca Bermeja, tu sonrisa saltará a la vista. Chrome, ontología especializada. Hacemos un reconocimiento a los que hacen posible el noticiero que usted quiere ver y ya regresamos en enlace de noticias. Chrome, odontología especializada. Desde 1994, somos la sonrisa de Barranca Bermeja. La mejor odontología a los mejores precios. Instituto Antonio Nariño Formación integral con excelencia académica Seguimos construyendo nuevos y mejores espacios educativos Conócelos muy pronto Inscripciones abiertas Unidad Pedagógica Bilingüe Pierre de Fermat Educamos para la excelencia Inscripciones abiertas para los niveles de preescolar Básica primaria Básica secundaria Y media vocacional Informes al 620 4435 Barranca Bermeja se transforma de la mano del desarrollo del río Magdalena Hoy es una ciudad, puerto y eje de desarrollo logístico para Santander y Colombia Aquí opera Impala Terminals Barranca Bermeja El más moderno puerto interior fluvial del continente Uniendo la ciudad con el resto del mundo E impulsando el desarrollo de los municipios ribereños Este puerto ha sido construido por barranqueños Demostrando su enorme capacidad de trabajo Impala Nuevas oportunidades para Barranca Bermeja y Santander La Feria del Crédito está en Asico Visítanos en la Carrera 12, número 4915 Frente al Parque Uribe Uribe Participe también de la Tienda Ton Con los tenderos de su barrio Así como suena Asico Estrene moto con Comultrasan Motos Tenemos planes de pago de hasta tres años de plazo Y la cuota de financiación más barata Llévese la moto más vendida de Colombia Con o sin cuota inicial Comultrasan Motos Institución Educativa Infantas Comprometidos con el desarrollo armónico del ser Escuelas deportivas Programa de talentos Orientación profesional y semilleros científicos Inscripciones abiertas Acelera tu lado deportivo Nuevo Renault Sandero RS 2.0 Ven por el tuyo a San Autos Renault Barranca Bermeja Barranqueño que se respete Compra y usa productos Las delicias Y como no mijo Si los productos de las delicias son más baraticos Su aroma es deliciosísimo Y dura muchísimo más En el mercado de un barranqueño De verdad No pueden faltar Productos Las delicias Líder en limpieza Con la frescura de nuestros campos Las frutas Verduras y legumbres Adquiéralas de calidad Y a bajo costo En la nueva Plaza Campesina de Barranca Con lo mejor del campo Para su mesa La Fundación Jardines del Silencio Parque Cementerio Hace un llamado a las personas Cuyos familiares reposan en Campo Santo Y que cumplieron el tiempo establecido De arrendamiento Para que se acerquen a sus oficinas Y acuerden la respectiva exhumación Gran aniversario 50 años Plaza Torcoroma Premios sorpresas Mercados gratis Y muchos descuentos para ti Del 28 al 30 de octubre Invita a su inquilinos Regresamos con más información Enlace y noticias Nuevas mayorías de 13 concejales En la Corporación Edilicia Motivan la modificación De la composición Del Gabinete Municipal Del Alcalde Darío Echeverry Serrano A esta hora secretarias de despacho Gerentes de institutos descentralizados Esperan el nuevo decreto de colaboradores Aunque dijo que siguen las mismas mayorías En el consejo municipal Arnache se mostró sorprendido Por estas que según expresó Encaminan a beneficiar los proyectos Que vienen para la ciudad Entre ellos el de la redistribución Del endeudamiento que se hizo En el anterior gobierno de Bueno Altaona Uno de esos recursos Que no se utilizaron Se van a redistribuir En este gobierno El otro es una adición Por alrededor de 18 mil millones de pesos 20 mil millones de pesos Y vienen otros dos proyectos De acuerdo muy importantes Para Barranca Bermeja Y uno el que tiene que ver Con el distrito petroquímico Turístico y portuario No descartó que hayan intereses De desestabilizar el panorama político En la ciudad Claro, incluso el alcalde En una declaración Decía que estos son Los movimientos políticos Normales del consejo municipal Precisamente pues Esta es una corporación Que se maneja de mayorías Y minorías Siempre los que están En minorías Quieren pues tratar De trabajar O de acordar Con el gobierno Situaciones políticas Entonces En este caso Pues yo creo que todo esto Ha sido de verdad Una marrullería Que se ha querido Inventar Unos pocos Con respecto a la posible Renuncia de la mayoría Del gabinete municipal El representante Del partido liberal Dijo que el alcalde Darío Echeverría Es autónomo De los cambios En su gabinete Me imagino es porque Tendrá ya proyectado Quienes siguen O no Quienes no siguen Y sabrá por qué hacerlo Tendrá en su imaginario Que secretarías No están dando Una proyección O la proyección Que él requiere Entonces en eso Si somos respetuosos Llamado a la ciudadanía Hizo el presidente Del consejo Para que se confíe En el trabajo Que se viene haciendo En beneficio De la ciudad Eduar realiza Encuestas de verificación Para titular Predios de 826 familias En Barranca Bermeja Se espera que En noviembre próximo Se han entregado 150 de estos Diferentes en las comunas De la ciudad Desde hace 8 años Concepción Becerra Madre soltera Y cabeza de familia Comenzó a levantar Su vivienda En esta zona Del barrio Villa Olímpica De la comuna 4 Considera que Es su lugar sagrado Que habita En compañía De sus 3 hijos Compré el terreno Y entonces Edifiqué esta casa No fue excelente Porque me siento Muy feliz Inclusive me tocaba Ir a trabajar Y esperé Y pedir permiso Porque de verdad Es algo que ya Uno se siente contento Por tener firme Ya los papeles Y organizado Para poder estar Bien acá Como el de ella Otros 18 terrenos De ese sector Que esperan titulación Desde hace casi 30 años Está ubicado Está ubicado En el suroriente De la ciudad Allí Edu adelantó Encuestas de verificación Para adquisar La entrega De 826 títulos De propiedad Ante el ministerio De vivienda Ciudad y territorio Y que pertenecen A diferentes comunas Del puerto petrolero Todos los barrios Que fueron Que son propiedad Del INURBE Pasaron a ser propiedad Del ministerio De vivienda Ciudad y territorio Pues de la encuesta Nosotros hacemos Todo la verificación Hacemos base de datos Y el ministerio Procederá a hacer El título de propiedad Venir a notificarlo Y registrarlo Para que quede Como propietario Esto al cabo El título Le da Primero Ser propietario Segundo Poder acceder A los subsidios De mejoramiento Y tercero Que esto Entra al banco inmobiliario Desde hace un mes Comenzaron estas encuestas Que no tardan Más de 30 minutos Y que son hechas Por funcionarios De Eduva Con el objetivo De entregarle A 826 familias De Barranca Bermeja El título De sus propiedades El barrio Lleva constituido 18 años Y hemos estado Esperando esto Como un anhelo De toda la comunidad Para que esto Se diera realidad Y gracias A la función Que ha venido Desarrollando Eduva En titulación De predios El barrio Cincuentenario Séptima etapa También fue visitado Por los encuestadores Que continuarán Su recorrido Por otras zonas De la ciudad En noviembre próximo Se espera Se han entregado 150 títulos De esta etapa De verificación A continuación En imágenes Y sonidos Conozcamos Otros hechos Importantes Ocurridos En las últimas horas En nuestra ciudad Y región Gracias a un proceso Investigativo Que se llevaba Desde inicios De este año Se logró Materializar La captura De cuatro individuos Es un tipo De delito Con el que Es válido decir Nosotros Como padres De familia Debemos estar Muy atentos A las manifestaciones De nuestros hijos Un carro Se lo llevó Y lo dejó Ahí tirado Y a la vez Como pudo Llegó a la clínica Magdalena Y ahí le prestaron Los servicios No No me le dan O sea Tienen la remisión Y por el momento No lo sacan De ahí De la clínica Magdalena Ojo Que la acción Comunal Es muy importante Pero no solamente Para que sea Tenida en cuenta Cada cuatro años Sino En todos Los 365 días Del año Nosotros hacemos Un reconocimiento A los que hacen posible El noticiero Que usted quiere ver Y ya viene Toda la información Deportiva Después de la pausa Chrome Odontología especializada Desde 1994 Somos la sonrisa De Barranca Bermeja La mejor odontología A los mejores precios Electrofair Ilumina tu vida Electrofair Es garantía en calidad En materiales eléctricos Electrofair Ilumina tu vida El saber informático Es indispensable Y da poder Sistemas interactivos Informa Que tiene las matrículas Abiertas Para el cuarto ciclo De este año Llámenos o visítenos En sistemas interactivos Usted se aprende sistemas Instituto Antonio Nariño Formación integral Con excelencia académica Seguimos construyendo Nuevos y mejores Espacios educativos Conócelos muy pronto Inscripciones abiertas Si lo que buscas Son productos frescos Y de buena calidad Para su hogar No lo piense más Visite la nueva plaza Campesina de Barranca Frutas, verduras Legumbres y hortalizas Frescas del campo Para su mesa Calígrafos Tarjetería fina Impresos y tarjetas Con el más estricto Nivel de calidad La mejor atención Personalizada Y diseños de vanguardia Para compartir Cada uno de esos Momentos especiales Comuníquese al 318-711-9829 Y cotice ahora Ahora La carnes y carnes También está en autoservicio La quinta Carne siempre de primera Sabor, calidad y frescura Ahora en tu supermercado favorito Barranca Bermeja Capital petrolera de Colombia Se viste de fiesta Con acordeones Es el máximo evento Que convoca a los amantes De la auténtica música Vallenata Los invito Al 31 festival De acordeones Del río grande De la Magdalena Este año En homenaje Al compositor Adolfo Pacheco Anillo Del 13 al 16 de octubre Con cursos De acordeón profesional Aficionado Juvenil Infantil Canción Vallenata Inédita Y Piqueria Compadre Ramón Le hago la visita Para que me acepte La invitación Los esperamos En Barranca Bermeja Invita Fundación Festival Vallenato Del Magdalena Medio Somos una institución De grandes E importantes Logros educativos Y deportivos Estamos comprometidos Hoy con el futuro De sus hijos Institución educativa Infantas Inscripciones abiertas Fundación Vías de Desarrollo Ofrece a la comunidad Alquiler de salón De informática Con internet banda ancha Y salones de clase Con capacidad Hasta para 30 personas Mayores informes Carrera 27 Número 4634 Barrio Recreo Seminario San Pedro Claver Formación en principios Y valores Auténticamente cristianos Contamos con las mejores Instalaciones de la ciudad Porque los tiempos cambian Pero los valores Permanecen Necesito ahorrar mi dinero Con buenas tasas Abra ya su sede Atene Financiera Con Ultrasan Y sorpréndase Con tasas Hasta del 9% Efectivo anual 720 días Y además Pregunte por nuestra nueva tasa A 180 días Financiera Con Ultrasan Covertida Especializada En ahorro y crédito 12 y 29 minutos Del mediodía Y ya está aquí Toda la información deportiva Alianza Petrolera Y Deportivo Independiente Medellín Se enfrentan hoy Por la fecha 12 De la Liga Águila 2 2016 El compromiso Se jugará A las 5 de la tarde En el estadio Daniel Villa Zapata El cuerpo técnico Anunció a los convocados La máquina amarilla Se enfrenta hoy Por la fecha 12 De la Liga Águila 2 Al poderoso de la montaña Encuentro que estaba aplazado Los convocados Por Alianza Petrolera Son los siguientes Ricardo Jerez Santiago Rodas Juan Guillermo Arboleda Carlos Riascos Jonathan Ávila Pedro Tavima Carlos Ramírez Cristian Flores Harrison Canchimbo Juan Ríos Yorman Hurtado Nelson Barahona Roger Torres Estefano Arango Eliezer Quiñones Alex Castro Ronaldo Ariza Y John Vázquez Por parte del Deportivo Independiente Medellín Este ya recuperó A Cristian Marrugo Carlos Ibargüen Y Juan Fernando Caicedo Y espera además La evolución De Goma Hernández Para saber si se podrá Contar con él En este compromiso Los demás profesionales A excepción De Leo Castro Están a disposición Del Cuerpo Técnico El preparador físico Del Deportivo Independiente Medellín Habló para Enlace Noticias Sobre lo que será Su encuentro de hoy Como visitante En el Daniel Villa Zapata Esto dijo El integrante Del Cuerpo Técnico De los Poderosos De la Montaña Desde luego La Liga Águila Vamos a octavos De final de la Copa Copa Sudamericana Y venimos a una ciudad Donde últimamente Hemos obtenido Muy buenos resultados Pero desde luego Enfrentar a un rival Necesitaba desde luego De puntos Porque todavía Espera a clasificar Y siempre han practicado Un buen fútbol Lo que es Alianza Petrolera Y esperamos pues desde luego Seguir corroborando Nuestro buen rendimiento Y desde luego El liderato de la Liga Águila ¿Vienen con la titular A este encuentro? Sí señor Afortunadamente Toda la gente Se ha recuperado Tuvimos unos inconvenientes Físicos Exceptuando Leonardo Castro Que se fue de cirugía Y Juan David Valencia Que cumple cinco amarillas De resto Todo el equipo Está a disposición Del presidente Leónel Álvarez ¿Puesto para quedar Campeón este año? El torneo en Colombia Es durísimo Muy bueno Por eso tenemos Tan buenas selecciones Por eso hay tan buenos equipos Por eso el fútbol colombiano Es tan representativo A nivel de clubes Ya somos campeones En Copa Sudamericana Somos campeones también En Copa Libertadores Ahora de ocho equipos Hay tres equipos En Copa Sudamericana En octavos de final Entonces yo creo que Tenemos un excelente fútbol Y desde luego Que queremos Nuevamente ser campeones Pero respetando Desde luego Grandes equipos Que también aspiran A tener su título Siéntete como una estrella En Yogo Bonito Canchas Sintéticas Reserva ya tu cancha Al 322-703-0251 Yogo Bonito Canchas Sintéticas Ubicadas en la avenida 39 Número 39A08 Del barrio Versalles Se cumple en el barrio Invito a la comunidad Invito a la comunidad Para que vengan Estos espectáculos Aquí en la cancha Por el deporte del barrio Por eso En familia Tenemos grandes espectáculos Como los grandes jugadores Que tenemos aquí De microfútbol Aquí en Barranca Armeja Los invito De lunes a jueves En total Son 12 los equipos Que se disputan El título De la segunda copa De microfútbol Del barrio El Progreso Hasta aquí los deportes Con el patrocinio De Restaurante El Machín Gourmet Ahora en su nueva sede En el barrio Colombia Espera después de la pausa La buena información De cultura Y entretenimiento Con Sara Narváez Ya regresamos Enlace Noticias Electrofair Ilumina tu vida Electrofair Es garantía calidad En materiales eléctricos Electrofair Ilumina tu vida Hola Soy Huequi Si casos sospechosos En tu sector Puedes notar A tu cuadrante Debes reportar Una campaña liderada Por la oficina De la gestora social La alcaldía municipal Con el apoyo De Impala Y la policía nacional La nueva plaza Campesina de Barranca Llegó para quedarse En nuestras cómodas Instalaciones Usted encontrará Los mejores productos Del campo Para su hogar Todos los días Con precios Incomparables ¿Haces parte De un grupo de teatro? Participen Del festival estudiantil De teatro Y muestra nacional Barranca Bermeja Tierra de Chaparra Apote Del treinta y uno De octubre Al seis de noviembre Inscripciones al correo O a los siguientes números Institución educativa Infantas Inscripciones abiertas Para preescolar Primaria Y secundaria Estamos comprometidos Con el desarrollo Armónico del ser Informes al Seis cero tres Diez cero dos Maquillador profesional Asesoría de imagen Personalizada Y todo lo que necesitas Para verte y sentirte Espectacular Edwin Ortiz Asesor de imagen Belleza Y estilo En un solo lugar El tiempo te trae Una nueva colección Por primera vez Los modelos más emblemáticos De la marca Jeep A nivel mundial Búscalos todos los jueves A partir del 6 de octubre En el tiempo Y su librería Leer y algo más Totalmente renovada Motor más eficiente Arranque inteligente Más espacio de carga Más espacio de carga Nueva Toyota Rap 4 Encuéntrela en San Autos Motors Barranca Bermeja Vamos a lo ver ¡Al agua! Preservamos la naturaleza Es creación divina Ciénaga Ciénaga San Silvestre Un paraíso náutico Cerca a usted ¡Ey! ¡Cuidemos nuestra ciénaga! ¡Ey! ¡Cuidemos nuestra ciénaga! ¡Ey! ¡Cidemos nuestra ciénaga! ¡Ey! ¡Cuidemos nuestra ciénaga! Un mensaje de tipografía Y litografía Barreto 56 años al servicio De Barranca Bermeja Y el Magdalena Medio Stornic Publicity Señalización vial e industrial Pendones, pasacalles Vallas, murales Tarjetas, volantes Y todo lo relacionado Con el mundo publicitario Estamos ubicados En la calle 50 Número 2724 Cerca al Parque a la Vida Calígrafos Tarjetería fina Impresos y tarjetas Con el más estricto Nivel de calidad La mejor atención personalizada Y diseños de vanguardia Para compartir Cada uno de esos Momentos especiales Comuníquese al 318-711-9829 Y cotice ahora Le doy paso a mi compañera Sara Narváez En nuestra sección En La Mira Que hoy viene Recargada de Buena Música Hola que tal a todos Muy buenas tardes Bienvenidos a La Buena Información De Cultura Y Entretenimiento En La Mira Les cuento que hasta ahora En el set de cultura Nos acompaña Michelle Torres Y Javier Mata Ellos son una agrupación Vallenata Que nos vienen a hablar Acerca de su nuevo Sencillo Muchachos Muy buenas tardes Bienvenidos al set Gracias De verdad contentísimo De poder estar aquí En Barranca Bermeja Visitando e interactuando Con los televidentes Que en este momento Están allá en casita Viendo aquí el programa Y si aquí Presentándonos nuestro Nuevo objetivo musical Amor Bendito Bueno Michelle Hablemosle un poco A los televidentes Acerca de este sencillo Bueno Amor Bendito Es nuestro nuevo Sencillo musical Canción que lanzamos Hace unos tres meses Al mercado Una canción que está Sonando muy bien En toda Colombia Y que básicamente Es una canción llena de amor Una canción para dedicar Una canción Como dice su nombre Amor Bendito Es para que la dediques A esa persona Que para ti es Lo más especial Una canción llena Llena pero de mucho amor Para los enamorados Para los enamorados Y el que no está enamorado También Amor Bendito También puede ser tu madre Puede ser Dios Tu amor bendito Entonces Lo que sí es que es un mensaje Netamente positivo Bueno Michelle Están hoy en Barranca Bermeja Pero hablemosle un poco A los televidentes Acerca de esta gira Que están haciendo Bueno sí Somos de Santa Marta Venimos de la ciudad Santa Marta Estamos pues ya Hicimos una gira de medios En toda la costa norte colombiana Nos quedó en un solo rincón Sin que visitáramos Y ya emprendemos Lo que es el interior del país Y quisimos arrancarlo Por los santanderes Sabemos que el vallenato Aquí es como de local Así como lo es en Valledupar Así como lo es en la costa Lo que es Bucaramanga Cúcuta Barranca Bermeja Todo lo que es los santanderes Son fuertes Y arrancamos ayer en Cúcuta Estuvimos en Cúcuta Visitando medios de comunicación Y quise venir a Barranca Bermeja Porque antes que Bucaramanga Porque Barranca Bermeja Mis canciones han sonado mucho acá Hay canciones que la gente Identifica y conoce Y sabemos de que la canción Estaba muy bien Entonces aquí estamos en Barranca Bueno muchachos Cambiando un poco de género Les cuento que Nuestro Secreto Es así como se titula El nuevo trabajo discográfico De la sanjileña Liz Liz es de San Gil y llegó a enlace noticias Para que los barraqueños conozcan Su nuevo trabajo discográfico Denominado Nuestro Secreto Bueno va dedicada para todas las personas Que me apoyan Que yo sé que muchas de ellas Se sienten identificadas con esta letra Y bueno esta canción Nace en ADJ Studio en Medellín Bajo la producción de Alexander DJ Nace porque queremos que la gente Se siente identificada con mi música Y muchas personas tienen muchos secretos Es nuestro secreto Nuestra puerta al cielo Nadie se imagina Esto que tenemos Y es nuestro secreto Nuestra puerta al cielo Solo tú conoces Todos mis deseos Y les regalo mis redes sociales En Facebook Yo soy Liz Con doble Z En Youtube Para que se suscriban a mi canal Yo soy Liz Y en Instagram Arroba yo soy Liz Guión bajo Un besito Saben No se imaginan Que tu boca La mía Rosó Que jugamos Al amor A escondidas Es nuestro secreto Nuestra puerta al cielo Nadie se imagina Esto que tenemos Es nuestro secreto Nuestra puerta al cielo Solo tú conoces Todos mis deseos Es nuestro secreto Y ahí estaba Liz Cantante Sanjileña Que vino hoy A visitar Enlace Televisión Bueno muchachos Y nosotros continuamos Contémosle a los televidentes En que partes del país Se escucha Amor Bendito Bueno Amor Bendito Ya está en toda Colombia Amor Bendito Colombia se enamoró De Michelle y Javier Con su nuevo objetivo Amor Bendito Una canción que está bien En todos los listados nacionales No solamente en la costa Sino que en los Santander Está fuertemente En todas las estaciones radiales Medellín Cali Todo el eje Cafetero Prácticamente ya Vinculado con Amor Bendito Dios mediante Creo que esta canción romántica Amor Bendito Va a ser un éxito Para todo el país Bueno yo creo que los televidentes Ya están como ellos No podemos aguantar más ¿Qué tal si escuchamos un poco Amor Bendito? Claro que sí Amor Bendito Ay yo sé que mucha gente quiere que se termine lo nuestro Amor Bendito Ya yo sé que aquella disque amiga tuya todo lo inventaba Ay los 500 días del año te la pasas en mi pensamiento Amor Bendito Y ni tú ni tú ni yo queremos Este amor es lo mejor que me ha pasado a mí Amor Bendito Amor Bendito Amor Bendito Eso es lo mismo el Twitter Y en Facebook Michel Torre Y también Javier Bueno en Twitter Javier Mata Con WT Instagram Javier Mata C Bueno muchachos Muchas gracias por haber estado en el set de cultura y entretenimiento Compartiendo esta buena música No gracias a ti Gracias al canal y de verdad el programa Por permitir que interactuemos con ustedes los televidentes Y pronto van a saber más de Michel y Javier La nueva tendencia del vallenato Con Amor Bendito Con buena música y buena compañía Vamos por terminada la sección de cultura y entretenimiento Que va a ser una feliz tarde Pero recuerden barranqueños que ustedes quedan en la mira Yo me despido como siempre Chao, chao Y tenemos el decreto de último minuto Porque el decreto número 313 de este año A través del cual el alcalde Darío Echeverry Reconforma nuevamente su gabinete municipal Y dice así Decreta artículo primero Aceptar las renuncias presentadas por los titulares de los cargos señalados a continuación Empleos del nivel directivo, asesor, profesional y técnico del orden municipal Cuya naturaleza es de libre nombramiento y remoción en su orden Secretarios de despacho Secretario de Educación Secretario de Medio Ambiente Secretario de Salud Secretario de Desarrollo Económico y Social Director técnico de la Unidad Municipal de Asistencia Técnica Agropecuaria Asesor de Desarrollo Económico y Social Asesor de Oficina de Paz y Convivencia Asesor de Política Rural Profesionales especializados Hay cuatro y un profesional universitario Y hay un técnico operativo Y el artículo segundo Nombrar a las siguientes personas para que integren el gabinete Desempeñándose en los siguientes cargos del nivel central Empleos del libre, nombramiento y remoción Repetimos, esto es el artículo 313 El decreto 313 que emite hoy la Alcaldía Municipal Y dice así Dice la doctora Yesenia Marlin Jaraba Que se venía desempeñando en su cargo de Secretaria de Educación Bueno, aquí menciona cuáles son las personas que van a quedar nombradas en los diferentes cargos No dice específicamente Pero la noticia del momento es esa Que se modifica el gabinete municipal Espere la ampliación de esta información En nuestra emisión de las 6 de la tarde Y recuerde antes de despedirnos Materiales Eléctricos Electrofer ilumina tu vida De esta manera hemos llegado al final de esta emisión Pero ustedes recuerden nuestra cita a las 6 de la tarde Con más de Enlace en Noticias Lo que usted quiere ver Feliz tarde ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!